Señor Gabriel Guerra, que ya se volvieron a querer los partidos y que siempre se iba para adelante el pacto. Platícanos tu opinión. Elena, la verdad es que creo que la ruptura, para empezar por ahí, o la aparente ruptura que se dio en el seno del pacto a raíz de las acusaciones en torno al uso político electoral de los programas sociales, tiene mucho más que ver con la realidad interna de los partidos, de oposición concretamente, del FAN y del PRD, y creo que un poco menos con los hechos denunciados. No quiero decir que este tipo de acusaciones sean irrelevantes o que no haya que ponerles atención, pero lamentablemente en México la moneda común es que los programas sociales tengan siempre un tinte político y cuando tienen un tinte político, pues tienen un tinte político partidista electoral. No es México el único país en el que sucede, es una acusación que generalmente se da en todos los países que tienen problemas como lo tiene México de pobreza generalizada o de pobreza masiva, fue una de las críticas que se le hicieron, de las muchas que le hicieron a Lula cuando lanzó él su cruzada contra la pobreza y contra el hambre en Brasil. Entonces, bueno, no nos debe sorprender demasiado que sucedan esas cosas y que se denuncien esas cosas, pero aquí, volviendo al tema, la verdad es que creo que fue más un pretexto para los partidos, sobre todo para el PAN, en donde la dirigencia de Gustavo Madero estaba siendo muy cuestionada y donde estaba recibiendo fuego amigo de parte de todo un sector de panistas que desde un principio se ha opuesto a cualquier tipo de acuerdo con el gobierno. Curiosamente, en el PRD, con la salida de Andrés Manuel López Obrador y la Fundación de Morena, pues el sector de los radicales es un poco menos fuerte o menos significativo. Entonces, aunque también a Jesús Zambrano le han llovido críticas, creo que han sido un poco menos intensas y un poco menos agresivas que las que recibió Madero. Así que, desde mi punto de vista, mucho más tuvo que ver la necesidad de asianzarse hacia adentro de sus partidos que un verdadero escándalo por las denuncias que se habían presentado. Además, como que el PRI estaba marcando un ritmo un poco acelerado y ellos dijeron, a ver, espérame tantito porque también empiezan a nos aconsiderar en los tiempos, ¿no? Bueno, y mira, no solamente el PRI estaba con el acelerador a fondo, un poco en la lógica de decir, bueno, esto hay que aprovecharlo mientras dure, porque además yo creo que esa es la lógica del pacto. Es un pacto que es inédito en México, que nunca se había dado un acuerdo de este tipo entre partidos, y que hay que aprovechar al máximo mientras se pueda. O sea, cada quien le pone una fecha de caducidad diferente. Y, Adriana, hay quienes dicen que el pacto se va a terminar en las elecciones intermedias, hay quienes dicen que cuando llegue la reforma energética, hay quienes dicen que cuando llegue la reforma fiscal, hay quienes dicen que en este mismo mes de julio. Yo, la verdad, creo que el pacto, pues, va a durar más de lo que todos pensamos, porque ya que te logras poner de acuerdo en puntos tan fundamentales como estos, el costo de echarte para atrás es todavía mayor. Al final del día, ahorita Gustavo Madero o Jesús Zambrano podrán decir satisfechos, bueno, logramos evitar el manejo político-electoral de los programas sociales, pero si se hubiera roto el pacto, no me quiero imaginar cuál hubiera sido la lectura en dos años, en tres años, en dieste, quienes dijeran, a ver, tuvieron la oportunidad histórica de lograr transformaciones y reformas que México necesitaba, y la dejaron ir por una cosa, pues, relativamente local. Entonces, yo creo que sí un poco era la presión del PRI, un poco también, y hay que reconocerlo, algunas cosas en las reformas que pueden haber espantado a las clientelas de los respectivos partidos. La reforma financiera que se presenta hoy, finalmente trae algunas cosas que tenía preocupadas a clientelas panistas en el sector financiero, en el sector de hombres de negocios, en fin. Entonces, hay muchas razones, pero lo que creo que vale la pena celebrar es que a pesar de los nubarrones, a pesar de las tormentas, a pesar de los dramas de noviazgo, pues, estén todos nuevamente sentados a la mesa y que el romance continúe. Que continúa, precisamente, lanzan lo que tiene que ver en materia de finanzas y sobre todo la reforma política que le adelantan. ¿Qué sabes sobre este tema, Gabriel? ¿Qué es lo que van a tratar de impulsar con la reforma política? Mira, yo soy, Gabriel, muy escéptico en este asunto de las reformas políticas porque ya perdí la cuenta de cuántas llevamos. Creo que la primera que yo recuerdo fue la gran reforma política de López Portillo y a partir de entonces cada gobierno ha presentado por lo menos una, si no es que varias, y todas son la reforma definitiva y la gran reforma que va a resolver todos los asuntos. Entonces, tengo ahí un poco mis dudas. La verdad es que en este primer intento es más importante lo que se logre con el adendum en términos del blindaje de los programas sociales. Una reforma que, pues la verdad, todavía está demasiado, pues yo la siento demasiado cruda, ¿no? No está todavía muy avanzada. De hecho, no era una de las penas de la agenda. Todos anticipábamos que después de la financiera vendría la energética y probablemente después la fiscal. Lo cierto es que la política, pues está apenas en sus albores y vamos a ver si realmente cambia algo de fondo. Yo creo que los mexicanos nos ahogamos un poco en un vaso de agua porque el sistema político electoral que hemos construido, con muchas deficiencias y con muchas carencias, es un avance bestial frente al que teníamos hace tan solo 20 años o 30. Simplemente pensar en los años 90 y compararlos con lo que vivimos es, bueno, un cambio radical. Siempre habrá quejas, siempre habrá inconformidades, por supuesto. Pero la verdad es que yo sí creo que es más un recurso de cada gobierno en turno al decir ahora sí vamos a perfeccionar la democracia. Yo creo que más que perfeccionar las leyes deberíamos hacer que se cumplan y ahí tendríamos mucho más avance que con cualquier intento de nueva reforma. Por decir, no hay sorpresas. No hay nada nuevo, grande, rimbombante. No, no que yo sepa, aunque es un asunto todavía que se está trabajando, pero no preveo nada que sea significativo. La verdad los temas de fondo tendrían que ver con financiamiento a campañas, con acceso a medios de comunicación, sobre todo a televisión, con control de gastos. Ahí, como siempre, el diablo está en los detalles, no solamente de la legislación en caso que se diera, sino sobre todo de la aplicación de la ley, que ese es el gran reto y el gran enemigo que siempre tenemos los mexicanos. Tenemos leyes que a veces pueden ser muy buenas, pero a la hora de aplicarlas, algo se nos atrapea. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.